En su más reciente película, Guerra Fría, el realizador polaco Pavel Pawlikowski experimenta la edición de la historia y deja algunos huecos para que el público los llene, mediante su imaginación y experiencia en torno al amor. Es una película de alcance limitado porque se cuenta en una historia elíptica, pero tiene este impacto formal. Entonces yo quería mostrar cómo este anhelo de algo absoluto siempre está soparado por la realidad. Puede ser la Polonia, Stalinista, o la ausencia de uno del otro, o el exilio. Ambientada en medio de la Guerra Fría entre Polonia, Berlín, Yugoslavia y París, la cinta presenta un drama inspirado en la historia de sus padres. Y esta historia tiene raíces en mi vida personal porque es una historia inspirada en mis padres, pero el punto de partida no fue una onda intelectual. Esta historia que tenga lógica contar ahora es una historia que he hecho durante varios años de esta relación tan complicada, pero es una historia que quería contar. Porque aborda muchas cosas, o sea, la fuerza principal, el motor es el amor, pero hay historia, hay política, hay música, y me encanta poder contar una historia que tiene muchas capas, muchos niveles. Pero los orígenes son las emociones, pero los orígenes son las emociones y este tipo de amor. Entonces es una reflexión sobre el amor. Bueno, escogí las escenas que son fragmentos de la vida que podían expresarse gráficamente y que podían sugerir lo que sucedió en el entretiempo. Y entonces yo no quería poner escenas que tuvieron que explicar nada, como las películas biográficas que relatan un periodo muy largo. Yo quería que fuera el A, B, AC. Yo no quería explicar por qué sucedían las cosas. Yo quería dejar de explicar nada, nada más mostrar estos momentos tan apremiantes, tan fuertes, que les permitía a los actores hacer algo que nos dieran buenas imágenes. Será hasta febrero cuando el filme llegue a las pantallas de México previo a la entrega de los premios Oscar. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.